Hola, en este video les voy a mostrar unos hermosos arreglos con globos para quinceañeras, están espectaculares miren nada más que belleza una canasta con flores y globos vean que bonito regalo ay bueno aquí combinada con el color de su vestido ay estos globos que bonitos, así como como onditas el número quince en metálico personalizado en nombre de ella, la fecha que lindo ay para que despierte con este hermoso arreglo de globos en el techo, en la pared, en la cama ah también no hay más regalos ahí con bolsas pero los globos sin duda le ponen un toque de alegría bien bonito no creen guau una corona florecitas florecitas, que bonito, florecitas como globitos que hermoso dorado, rosa ay que belleza vean todo el techo lleno de globos y con hilito por si quieres divertirte y jalar los globos con el hilito miren que belleza la cama llena de regalos globos a los lados, en el piso, en el techo y luego los regalos también están como todos este del mismo papel rosa que se hace que se vean ay pues divinos las letras acá en la pared 10 de 10 y 10 que belleza que llegue a su recámara guau sorpresa vean acá aquí su color favorito de esta quinceañera sin duda es el morado así que el arreglo morado globos morados ay con un osito ay un ramo de flores pero de globos como es eso pues si con globos se pueden hacer muchos detallitos muy bonitos que belleza que belleza y aquí quince globos con confeti pastelas flores que bonito un rose gold ay no es que estos globos así son lo máximo miren que divertidos transparente pero como con confeti ay a la entrada de la casa para que vean que ahí está la quinceañera que bonito en forma de corazón en forma de corazón uno de los globos que tal aquí quince la corona globos también a la entrada de los globos también a la entrada de la casa también a la entrada de la casa la corona el número quince de globos cual es tu favorito ya tienes tu favorito un ramo de flores pero de globos que original feliz cumple Sarai te amamos ay que bonito personalizado personalizado el globo miren que tal aquí metálicos con la corona el número bonito ay que lindo ay que lindo como con confeti miren que tal flores globos metálicos los no feliz cumpleaños y el nombre de todo bonito metálico rose gold para la reina que hermoso quince en tonos metálicos ay este es como una quinceañera en una alberca este como se llama flamingo flamingo rosa y hay otro chiquito ay que bonito cuando hace calor este arreglo hermoso miren las flores de globos que hermosas feliz cumple feliz cumple reina hermosa y hermoso la arreglo también que tal en tono rosa o en tono rojo cual es tu favorito cual es tu favorito como lo pedirías plateado a una chica que le gusta el fútbol bueno mas bien los deportes como podemos ver personalizado le pusieron los globos de acuerdo a lo que a ella le gusta ay con su mono favorito su personaje favorito que bonito y los colores de los globos pues combinan perfecto con su muñeco para que en la noche se duerma abrazado de su muñeco que bonito ay aquí ah bueno es muy musical ay mira y fan de su grupo favorito que bonito 15 años espero que te gusten mucho estas bonitas ideas